Si vieras como me duele, que no tomaras en serio mis sentimientos Si vieras como estoy, sabiendo que no te tengo Si vieras como me duele, que no tomaras en serio mis sentimientos Si vieras como estoy, sabiendo que no te tengo Quisiera que te metieras un poquitito aquí en mi pensamiento Para que vieras a este amor, como desgarra por dentro Si vieras como me duele, ay, ser yo tu juego de amor Que tan solo represente yo, tu pasatiempo mejor Si vieras como me duele, como consumes mi ser Y aunque presiento que te voy a perder, pero soy necio en querer Si vieras como me duele, como me duele tu amor Si vieras como me duele, que no me duele tu amor Me duele, ay, ser yo tu juego de amor Que tan solo represente yo, tu pasatiempo mejor Si vieras como me duele, como consumes mi ser Y aunque presiento que te voy a perder, pero soy necio en querer Si vieras como me duele, como me duele tu amor Si vieras como me duele, como me duele, como me duele, como me duele tu amor